Uno de los grandes retos de la economía digital es fomentar el talento. Por eso la estrategia es que los jóvenes se enamoren de carreras técnicas y profesionales relacionadas con tecnologías de la información y las comunicaciones, porque esta es una industria que crece a pasos agigantados y cada día se requiere más personal capacitado. Por eso en el Ministerio TIC hemos abierto convocatorias con cientos de becas y de eso vamos a hablar hoy, del talento, TI, amigos. Y con esto les doy la bienvenida a Vive Digital TV. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través del numeral Vive Digital TV y también pueden escribirnos a la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio-tic. ¡Bienvenidos! Más de 19 mil becas fueron entregadas para estudiar carreras relacionadas con tecnologías de la información, ya sea universitarias o técnicas. Recientemente un grupo de más de 10 mil colombianos que accedió a las becas del Ministerio TIC y la UIT comenzó clases. Por eso estuvimos hablando sobre esto con el viceministro de Economía Digital, Daniel Quintero. Hola a todos mis amigos que nos siguen a través del programa Vive Digital TV. Quiero decirles que para nosotros la educación siempre ha sido una prioridad, la educación es el camino. Por eso hemos hecho un esfuerzo para que desde los colegios, pasando por educación técnica laboral, universitaria, maestrías y doctorados, los colombianos entran a la compañía del Gobierno Nacional del Ministerio de Tecnologías de la Información, con becas para cientos de miles de personas a través del programa de ciudadanía digital y para miles de jóvenes a través del programa de Talento TI. Quiero invitarlos a que vean ejemplos de vida y de superación de gente que ha creído en el poder de la tecnología para transformar vidas y para transformar la sociedad. Sandra Bernal es una joven que hace parte del proyecto de Talento TI, quien el pasado 31 de marzo en la tragedia de Mocoa en el departamento del Putumayo, perdió gran parte del mortallantes en el cual trabajaba y con el que estaba saliendo adelante. Esta es la historia de sus sueños. Eso pasó aproximadamente a las 12 de la noche. Estábamos ya dormidos. Me despertó, fue como la casa ya, era como que sin un temblor la movía. Ya ahí mismo desperté a mi hijo y salimos a la calle sin nada. Hace siete meses pasó lo que fue una avalancha, una catástrofe natural. Mocoa se miró casi todo afectado. Y a mí me afectó porque tenía un negocio, el cual arrasó con todo, con todo, porque prácticamente para uno salvarse solo logramos con lo que estábamos puestos esa noche. Sí es cierto que se perdió lo material y quedamos sin nada para volver a empezar de cero. Lo único que en mí nunca, nunca se ha perdido es mi proyecto de vida, mis sueños. Yo estudié hasta quinto de primaria porque me tocó trabajar, tal vez porque no contábamos con los recursos suficientes para poder terminar los estudios. Estando en el montallantas, pasó una persona con un volante donde ofrecía unas becas del gobierno para estudiar, para seguir estudiando unos técnicos. El ministerio TIT estaba entregando unas becas de sistemas informáticos, las cuales salí beneficiada. Y mis sueños han sido siempre estudiar como lo he venido diciendo. Y hoy en día sí, me siento feliz de haber sido una beneficiaria de las becas. Quiero que mi madre se sienta orgullosa de mí, que a pesar de todo lo difícil que me ha tocado en la vida, ella mire que no me he quedado ahí, que he podido. Porque una vez se la prometí a ella, una vez le dije que mis sueños eran llegar muy lejos por ella. Igual el hecho de que ya esté estudiando, me siento que sí, se lo estoy cumpliendo. Y por ella quiero llegar muy lejos. Y agradezco esta gran oportunidad, que ojalá esto continúe para muchos municipios. Lleguen muy lejos estas becas del ministerio TIT, que así como tengo yo la oportunidad, me ayudan a cumplir un sueño que tenía. Así mismo muchas personas lo puedan lograr, lo puedan hacer. Bueno, a propósito del tema de nuestro programa el día de hoy, hablamos con varios jóvenes y les preguntamos por qué le apostaron a las carreras TI para su futuro. Y esto fue lo que nos respondieron. Hola, yo soy María José Álvarez y hoy me tomé la tarea de venir a las instalaciones del Politécnico Gran Colombiano a preguntarle a algunos estudiantes por qué decidieron estudiar carreras relacionadas con las TIC. También les pregunté cuáles son sus sueños y cómo se ven a futuro. Y esto fue lo que nos respondieron. Yo elegí esta carrera ya que es una de las que se ve más a futuro, ya que como todos vemos la ingeniería de sistemas evoluciona y ayuda a una mejor vida. Yo elegí esta carrera porque me gusta mucho innovar y crear nuevas cosas. En unos años me visualizo, no sé, teniendo mi propia empresa, haciendo lo que a mí me gusta que son los videojuegos. Desde muy pequeño me interesó el tema de programación, básicamente todo el tema de ciberseguridad, de creación de aplicaciones, web. ¿A futuro tienes pensado crear alguna aplicación o tienes algún proyecto relacionado con esto? Sí, ahorita estoy empezando proyectos y leyendo libros de cómo crear aplicaciones porque veo mi futuro como ingeniero en esa parte. ¿Por qué elegiste estudiar esta carrera relacionada con TI? Pues porque en verdad me gusta, digamos, ayudar a la gente por medio de un software o algo así, porque mi carrera es hacer software, entonces con esto puedo ayudar a las demás personas. ¿Qué estudias? Ingeniería de sistemas. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera relacionada con las TIC? Pues en estas carreras sabemos que hay un déficit de personas, ¿sí? Y más de mujeres, entonces me llamaba mucho la atención conocer estas áreas y por eso decidí. ¿Qué es lo que decidiste estudiar esta carrera relacionada con las TIC? Santiago Jiménez Leudo es un profesor de robótica de la Universidad de los Andes, ganador de la beca Fulbright, quien con el apoyo del Ministerio TIC estudiará un doctorado en robótica para seguir ampliando su conocimiento y seguir siendo todo un experto en la era de la economía digital. Mi nombre es Santiago Jiménez Leudo, soy instructor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Gracias a la Fundación Fulbright me enteré de una convocatoria que estaba realizándose en convenio con el Ministerio de las TIC para realizar estudios de doctorado en Estados Unidos a partir del 2018 y en finales del primer semestre de este año apliqué a esta convocatoria. Hace dos meses me confirmaron que fui nominado como becario de este programa y en el 2018 iniciaré mis estudios de doctorado enfocados en robótica en la Universidad de Estados Unidos. En el proceso de la convocatoria lo primero fue enviar una aplicación vía internet a Fulbright donde presentaba todo mi currículo actual, presentaba mi experiencia en el área, específicamente en tecnología de la información y robótica, presentaba mis logros obtenidos en la parte académica, en la parte profesional y pasé por varias etapas en las que se hacía un primer filtro de revisión técnica después pasábamos por un filtro académico, una entrevista en la cual tuve contacto con los directores de Fulbright y con el viceministro Daniel Quintero y después de este último filtro ya nos confirmaron la nominación a la beca. Voy a realizar un estudio de doctorado que esté enfocado en el análisis y desarrollo de redes robóticas a partir del análisis de sus interacciones que permitan solucionar problemas del sector industrial y de la vida ordinaria de las personas como puede ser redes de robots orientadas a riego en sectores de agricultura o tal vez redes de robots implementados en la industria que permitan acelerar procesos de manufactura o asistir al trabajo de las personas en el transporte de objetos, en la rotación de los mismos y el ensamble para llegar a un producto final. El Ministerio de las TIC es consciente de la necesidad de invertir en desarrollo tecnológico del país es por eso que promueve la formación de estudiantes que como yo después de terminar nuestros estudios de posgrado en Estados Unidos volvemos a Colombia para retornar el conocimiento que hemos adquirido al igual que las habilidades que permitan implementar nuevas tecnologías para asistir desde actividades humanas del diario vivir hasta optimización de tareas en procesos industriales. Quiero agradecer al Ministerio de las TIC por el apoyo que me ha brindado para poder formarme y realizar estudios de doctorado fuera de Colombia pero también por la motivación que me ha brindado para volver al país y aplicar todas las habilidades que adquiera en el desarrollo de Colombia. La siguiente es la historia de tres hermanas quienes desde muy pequeñas fueron conscientes de la importancia del emprendimiento en la era de la economía digital. Tienen un portal llamado The Beast Nation y su testimonio es absolutamente inspirador. Hola, mi nombre es Stephanie Carvajalino, tengo 21 años y soy la co-founder de The Beast Nation. The Beast Nation es un movimiento que se encarga de empoderar a jóvenes por medio de la educación en habilidades tecnológicas y por medio de emprendimiento. Esto lo hacemos por medio de una plataforma online en la cual tenemos instructores de diferentes experticias que ellos ponen sus contenidos en nuestra plataforma y nosotros se la ofrecemos a nuestros usuarios. Nuestros usuarios son todas aquellas personas que tengan el deseo y la gana de aprender una nueva habilidad. Actualmente desde que lanzamos tenemos usuarios en seis países diferentes en Latinoamérica aprendiendo sobre habilidades en emprendimiento, habilidades blandas y habilidades en diferentes temas de tecnología. La historia de The Beast Nation y de nosotras las hermanas Carvajalinos se remonta hace 15 años cuando teníamos 6, 7 y 8 años de edad y en la ciudad de Barranquilla salimos a vender chocolates puerta a puerta en los 35 apartamentos del edificio y descubrimos una gran pasión por el emprendimiento. Pocos años después nos invitaron a dictar una conferencia y hablar de lo que estábamos haciendo, de cómo estábamos vendiendo chocolates y cómo teníamos una empresa familiar. Ese día descubrimos que teníamos un gran potencial por despertar e inspirar a otras personas a emprender y que había una falla o un gap en el sistema educativo que nosotros teníamos que llenar y que lo podíamos hacer a través de The Beast Nation. El Colegio Cartagena International School es un colegio con una metodología completamente diferente que se dio cuenta que hoy en día los colegios y las instituciones educativas no están preparando a los niños con lo que debería ser el eje central de la educación contemporánea que es el emprendimiento, la tecnología y la creatividad. Entonces en el colegio lo que hacemos es formar a los niños con una mentalidad completamente diferente, preparar a los niños para ser líderes, generadores de cambio en su comunidad y sobre todo empresarios. Hola, me llamo Moria José, tengo 8 años y hoy les voy a presentar cómo fue el proceso de nuestro proyecto. Primero nuestro proyecto se llama Green Genesis y segundo el proceso fue así. Primero esto era un lugar donde tenía plantas, basura y todo eso. Primero quitamos las plantas que nos sirvieron, después quitamos la basura y empezamos a plantar orégano, albahaca y aloe vera. Hola, me llamo Luis, tengo 7 años y estoy en segundo B y soy empresario de la empresa Green Genesis. Lo que hacemos aquí es que vendemos plantas y también sembramos plantas. El Ministerio TIC ha tenido un apoyo con nosotros impresionante desde que iniciamos con una de las convocatorias de apps.com donde nos dieron mucho apoyo en conocer el mercado colombiano porque nosotros somos una empresa global pero que nació aquí en Colombia, que opera aquí en Colombia y que todo el impacto social se genera aquí en Colombia. Entonces el Ministerio nos ayudó muchísimo con todas esas asesorías y todas esas cosas que necesitábamos hacer para conocer muy bien el mercado y poder implementar estrategias que fueran de manera efectiva. Entonces definitivamente ha sido muy importante todo el apoyo que hemos recibido por parte de mi TIC. La plataforma la pueden encontrar en www.thebiznation.com Ahí entran a la plataforma y no únicamente encuentran los cursos, sino que encuentran todo el movimiento. O sea que si quieren ser embajadores, si quieren ser instructores, si quieren ser partners o si quieren tomar algún curso, ahí van a encontrar toda la información. Ya nadie se vara por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios gracias a las zonas Wi-Fi gratis para la gente. Ya tenemos 1,013 zonas Wi-Fi gratis funcionando, cumplimos lo que prometimos, así que no se gasten sus datos. Ingresen a www.wifigratis.gov.co para conocer su zona más cercana. Cumplimos lo que prometimos, superamos la meta y ya instalamos más de 1,000 zonas Wi-Fi gratis a lo largo y ancho del país para que todos se conecten sin costo alguno. Ahora nadie se vara por internet. Entra a www.wifigratis.gov.co y conoce tu zona más cercana. Esta semana en Cartagena se presentaron los avances del Centro Gabo en alianza con el Ministerio TIC. De esta forma en www.centrogabo.org se puede acceder a la vida y obra del Nobel para así preservar su legado. Esta es otra forma en la que la tecnología aporta a la cultura y a la historia de nuestro país. El Centro Gabo es un proyecto de alianza pública, privada y académica que nace en el marco de una ley, la Ley de Honores de Gabriel García Márquez, la 1741. Nace desde Cartagena para servirle no solo a la ciudad y al departamento de Bolívar, sino a Colombia y al mundo entero. El Ministerio TIC ha apoyado al Ministerio de Educación y a todas las instituciones educativas en su proceso de digitalización y poder incorporar las TIC para mejorar el proceso educativo. Esto también lo hemos hecho a través de Biblioteca 2.0 y a través de los contenidos que llegan a los colegios a través de computadores para educar. Entonces la preservación de la literatura ahora en lectura digital es muy importante y el futuro está en lo digital. Abrir un gran espacio digital y otro físico para lograr que acá la historia permanezca y lo más importante que las distintas generaciones puedan tener acceso a la información. El Centro Gabo es una organización, es un sitio, podemos decirlo, para recoger y dar con mucha facilidad a las personas que necesitan una información que tenga que ver con Gabriel García Márquez. Gracias a una alianza con la Fundación Nuevo Periodismo y el Ministerio TIC, hemos podido desarrollar el Centro Virtual Gabo, www.centrogabo.org. Esto ha sido un trabajo de dos años, levantando información en distintos formatos, audios, videos, manuscritos originales de nuestro Nobel de Literatura que nos permite que se pueda preservar el legado, pero además inspirar en la literatura a los más jóvenes del país. El Ministerio TIC, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es un aliado por ley de este proyecto. Y gracias al apoyo de MINTIC, ya en este momento hay un Centro Virtual de Conocimiento sobre Gabo en la dirección www.centrogabo.org, en el cual haya disposición de los interesados, de los que lo naveguen, mucha información, muchas entrevistas, muchas imágenes de nuestro premio Nobel. En el Centro Gabo va a haber oportunidad de formación, de hacer talleres, pero también de recorrer una exposición interactiva de Gabriel García Márquez. Creemos que podemos contribuir a que este país se inspire, tenga a Gabo como referente, pero no queremos un Centro Gabo para elogiar a García Márquez, no queremos ser un museo de García Márquez. Lo que queremos es que las ideas, los ideales, la obra y la trayectoria de este gran colombiano sirvan para pensarnos hoy y proyectarnos hacia el futuro. Queremos invitar, en nombre de todo el Ministerio TIC y de nuestro ministro David Luna, a que todos los colombianos conozcan la memoria y el legado de nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez a través del Centro Virtual Gabo www.centrogabo.org, una iniciativa de la Fundación Nuevo Periodismo y el Ministerio TIC. La siguiente es la historia de Edgardo Peñaranda, quien no solo se ganó una beca para estudiar una carrera TIC, sino que además fue seleccionado para viajar a China, a la planta de Huawei, para adquirir más conocimiento. Mi nombre es Edgardo Andrés Peñaranda Díaz. Tengo 21 años. Estoy en noveno semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Norte de Barranquilla. Estudiar Ingeniería de Sistemas es realmente la carrera del futuro, es realmente toda la innovación y todo el desarrollo que se puede hacer a través del conocimiento y ponerlo en beneficio de problemáticas sociales y de cosas que podemos transformar e innovar. Alrededor del 2014, cuando estaba en cuarto semestre, que apareció la convocatoria de Talento Digital. Vi que podían obtener un crédito condonable o una beca como tal. Salí beneficiario en ese momento y a partir de allí, con el apoyo de Talento Digital, se comenzó a cubrir el gasto de cada uno de los semestres. Gracias a estar en una de las carreras relacionadas a las TIC, que como en mi caso es Ingeniería de Sistemas, tengo la increíble oportunidad de vivir un intercambio tecnológico y cultural por dos semanas en China. Gracias al apoyo de Huawei, en asocio con el Ministerio de las TIC, tendremos la posibilidad de cursar una semana en un curso de desarrollo de nuevas tecnologías en una universidad en Beijing y también en la casa matriz de Huawei, que es en Shenzhen. Como beneficiario del programa Talento Digital del Ministerio, es un logro más para mí y muy agradecido también con el Ministerio por abrir todas estas oportunidades y de verdad invitarlos a que también se unan y aprovechen cada una de esas oportunidades que el Ministerio ofrece. Llega el momento de nuestras recomendaciones en el Top de Tendencias Digitales, Blogs y Aplicaciones con Antonio Villalba. Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de Internet que tienen la información que usted necesita. Mi primera recomendación para este domingo es una lavandería online, se trata de La Lavandería. Esta plataforma se lanzó al mercado en marzo de 2016 y hoy, gracias al acompañamiento del equipo de Apps.co del Ministerio TIC, está fortaleciendo su idea e identificando nuevas oportunidades de negocio. La simplicidad es una de las fortalezas de esta plataforma, su funcionamiento es muy sencillo. El usuario ingresa a la aplicación, selecciona las prendas que necesita mandar a lavar y o planchar y especifica el día y el lugar donde se deben recoger y cuándo y dónde se deben entregar. Una de las novedades es la entrega de prendas el mismo día, es decir, domicilio exprés, que consiste en recoger las prendas donde se indique antes de las 10 de la mañana y las dejarán en el lugar que usted decía después de las 4 de la tarde. Podrán acceder a la lavandería en el celular o el computador durante las 24 horas del día. Así que ya no hay excusas, porque ahora la ropa se lava desde el celular. Los administradores y residentes de edificio coinciden en muchas necesidades y todos ellos acuden por cuenta propia a diferentes proveedores. Por eso, mi segunda recomendación es webedificio.com, una plataforma que centraliza en una tienda virtual trámites, automatiza procesos relacionados con la administración y conecta la oferta y demanda de servicios que puedan requerir los ocupantes del edificio. Webedificio.com cuenta con 32.000 unidades residenciales registradas y tiene presencia en Bogotá, Cali, Chía, Cota, Cajicá, Soacha, Madrid, Mosquera, Villavicencio y Ricaute. Su propósito es llegar a toda Colombia y extenderse por Latinoamérica. Esta plataforma le servirá a los residentes para hacer el pago electrónico de la administración, ver la actualización de la cartera en tiempo real, reservar en línea las zonas comunes e incluso hacer el envío de las solicitudes de quejas y reclamos al administrador. Y para despedirme y finalizar mi tercera y última recomendación, se trata de RTBC Play, aplicación de contenidos digitales en la modalidad bajo demanda, que sin costo alguno ofrecerá a los usuarios un menú con más de 400 contenidos entre documentales, series con diversas narrativas y programas informativos, entre otros, disponible en los dos sistemas operativos. De esta manera, RTBC continúa demostrando su compromiso con la evolución hacia una radio y televisión contemporánea, dinámica, atractiva y más cercana a la audiencia para promover y fortalecer el desarrollo cultural y educativo de los habitantes del territorio nacional. Bien, y hasta aquí Top Digital, recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. Amigos y amigas, así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. A ustedes, muchas gracias por estar conectados con nosotros y recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Vive Digital TV. Chao.